Música Nosotros estamos aquí estudiando educación dual estudiamos cuatro días aquí en el campo laborando y un día en el Politécnico sacando ahí la carrera de bañilería pues antes he caminado ahí en la casa cuando como vagueando pues más que todo pero ahora yo ya tengo en que dedicarme ya no camino de vago, camino tranquilo aquí Música El programa educación dual es un programa para ayudar a jóvenes en riesgo son chavalos de la calle que quieren superarse son chavalos de 17 a 20 años, 22 años y que quieren aprender un oficio y en este es el proyecto donde ellos están colaborando con el beneficiario en construir la casa y al mismo tiempo están haciendo su práctica el viernes, los días viernes ellos van al Politécnico a estudiarlo y la empresa pues el proyecto le ayuda con la beca para estudiarlo en América lo grave es que los muchachos van a la escuela y luego salen a la vida a practicar sin que haya una combinación, una dualidad entre estudio y trabajo La educación dual realmente viene de la experiencia europea por ejemplo en Alemania, en Suiza la gran mayoría de los jóvenes pasan la educación dual que es trabajar bajo condiciones de producción en una empresa, en una fábrica, en una obra durante cuatro días por semana y un día van a la escuela especializada o sea que es una combinación completa entre estudiar y practicar Para toda América prácticamente es nuevo, lo estamos aplicando en Nicaragua, en Ecuador y lo hemos aplicado puntualmente en Haití Con los muchachos, con los que yo trabajé, no sabían nada y duros los muchachos y después de varios meses ya se puede imaginar cambios, regaños, convivencia ellos después ya podían, ya le entendían a mis planos y algo bonito de ella que a pesar de que yo era mujer ellos no me miraron diferente, al contrario, me respetaban más a mí quizás que a los demás y me hacían más caso Nuestra base fuerte es aquí en Nicaragua donde todos los años graduamos diez muchachos que han pasado dos años de escolaridad y de trabajo lo hemos también implementado en Ecuador durante un tiempo y lo volvemos a implementar el año entrante con todo mundo Gracias por ver el video.